Hola y bienvenidos una vez más a Professional DJ en nuestros sorteos. Hoy, entre todas las valoraciones que habéis dejado en Trustpilot, el sorteo era hasta el 30 de abril, pues bueno, pues entre todas las valoraciones que habéis dejado en Trustpilot, vamos a sortear un curso online de DJ profesional, unos auriculares Pioneer DJ HDJ Q1 y una camiseta Pro DJ y Pioneer DJ. Bueno, de verdad, gracias a todos los que estáis siempre dejando vuestros mensajes, estáis constantemente dejando vuestras palabras de apoyo desde aquí. Muchísimas gracias. En el sorteo, entre todas estas valoraciones que habéis dejado en Trustpilot, pues hemos puesto los nombres, hemos puesto los nombres que, de todos los que habéis participado, he dejado vuestro mensaje en Trustpilot y tienes que fijarte en esta parte de aquí porque haremos un 3-2-1, un premio donde hay tres premios y muchísima suerte a todas y a todos. 3-2-1. Puto Cash Beats es el ganador. Felicidades por haber participado y por haber ganado. Ya sabes que tienes que ponerte en contacto rápidamente a la dirección de correo electrónico info.professionaldj.es y te avisaremos de cómo podrás canjear ese curso online, esa camiseta y esos auriculares. Ahora estate atento. Bueno, felicidades, puto Cash Beats. Felicidades al ganador y mucha atención porque hasta el 30 de mayo todas las reseñas, todos los comentarios que dejéis en nuestro Google, también entraréis en otro sorteo más también con los mismos premios, con esos auriculares Pioneer DJ, la camiseta Pioneer DJ y Professional DJ, Pioneer DJ y Pro DJ y después ese curso online de DJ profesional. Hasta el 30 de mayo, entre todas las valoraciones que dejéis en nuestro Google. En nombre del equipo de Professional DJ, muchísimas gracias por vuestras reseñas y por vuestra participación en estos sorteos.